hola comunidad soy garley voy a hacer un pequeño unboxing del moto z play sé que estamos tardando mucho en hacer esta vídeo review pero es esta semana cuando cuando ha llegado el terminar a mi casa vale como veis es una caja de cartón robusta no es una caja de cartón blandengue como hay en otros tipos de terminales vale es un aspecto que ha cuidado otro lado perdón de nuevo al abrir la caja lo primero que nos encontramos es el terminal vale es un terminal construido en su totalidad en metal y cristal vale como veis todos los reflejos es totalmente de cristal vale y uno de los aspectos que tengo que resaltar es el este que sobresale la cámara vale un remedio que nos trae le nuevo es que nos incorpora una funda de tele claro ahora vamos a ver vale dentro de la caja tenemos está el cartoncito con este agujerito para proteger la cámara esta es la documentación esta la documentación del terminal tema de garantías lo que siempre vienen acompañando los terminales vale que nadie hacemos caso pero pero que viene incluido de acuerdo con sus pequeñas explicaciones de cómo se cargan cómo se deja de cargar y un poco el uso en general vale en la vídeo review vamos a sacar más más jugo esta es la la pequeña funda que os digo se sujeta por medio de imanes vale en esta parte de aquí que es un aspecto diferenciador de del moto zeta es que tiene la moto mucho ahora hablaremos de ellos es sujetan por imanes no se sujetan por medio de otro tipo como como las otras carcasas de funda de silicona etcétera vale entonces esta es una pequeña funda de de tela la podéis ver en la textura en el vídeo vale y se acopla así de sencillo vale que hacemos con ello porque la cámara se queda protegida vale entonces el terminal de esta forma gana en presencia no la pierde vale dentro de la caja tenemos el pequeño kit de la bandeja vale yo le llamo pinchi como se suele decir vale con la seragrafía de motorola y el cargador el cargador es un cargador completo no se puede separar el cable del de lo que es el cargador vale no tenemos cable de datos en esta en esta ocasión y el cargador utiliza el tipo usb tipo c vale el nuevo el estándar que están que estamos teniendo entre los fabricantes en el 2016 vale y no tenemos nada más de acuerdo pequeña sorpresa que tenemos por parte de la comunidad que nos han facilitado la el módulo de audio el altavoz el contragón de jbl de acuerdo es incluimos este estamos en este este módulo vale es muy sencillo porque como ya veis nada más que abre la caja tenemos el el módulo y la documentación de garantía no tenemos más en este sentido con el moto 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 y el altavoz es como ya os digo utiliza el sistema de imanes y es un doble altavoz de acuerdo en esta parte es un soporte que podemos vamos que se hace es esto como veis es un ganan grosor el terminal pero se os puedo decir que es un aspecto diferenciador en el tema de calidad de audio acuerdo luego vamos a hacer pruebas con de audio sin el sin el mod y con el moto claro vamos a ver la diferencia de acuerdo y este es el sistema que utiliza en esta ocasión motorola un aspecto diferenciador como otros fabricantes son utilizar la doble cámara